Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, mi nombre es Carmen Martínez y te doy la bienvenida a Las Breves de la Zona. Con mayoría de votos del PAN, la Comisión de Hacienda y Fiscalización en el Congreso de Guanajuato aprobó el dictamen con el que la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato indicó que no se tiene observación alguna sobre la compra-venta de las dos hectáreas del predio de Ángeles y Medina, donde el Grupo Pachuca pretende construir un nuevo estadio en León. A principios de octubre de 2018, Zona Franca publicó que el gobierno de Guanajuato entonces encabezado por Miguel Márquez Márquez, habría comprado con dinero del erario un terreno con sobreprecio aproximado de 90 millones de pesos. Se trata de un predio rústico en el que se proyecta la edificación del nuevo estadio de fútbol que será construido por Grupo Pachuca. La operación implicó la división y posterior fusión de varios predios en un tiempo récord, con aval de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración en el mes de diciembre de 2017. La información completa la tienes en zonafranca.mx. La conferencia pactada para el jueves con Mauricio Clark no será llevada a cabo en el Parque de Innovación de la Universidad de la Salle Bajío. El mismo ex conductor de televisión informó a través de sus redes sociales el cambio de lugar, no sin antes reprochar a los colectivos que pujaron para que no se presentara. Tras la derrota del Club León en la final del fútbol mexicano con Tigres, el alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña donará 50 mil pesos para la compra de 25 sillas de ruedas. En días pasados, tras la polémica que se desató por el uso que hizo de una patrulla para llegar al Estadio León, Navarro anunció que apostaría con un senador de Monterrey, Nuevo León, 50 mil pesos. En entrevista, informó que la persona con la que buscaba apostar a la mera hora decidió no hacerlo. Sin embargo, dijo que cumplirá su compromiso de pagar esos 50 mil pesos en beneficio del sistema DIF municipal y del albergue del hospital. Quédate pendiente de la información a través de zonafranca.mx y nuestras redes sociales y más tarde no te pierdas el siguiente bloque informativo.